¡Hola, hola! Has llamado al taller de Papá Noel y estoy tan emocionado porque escucharé tu voz. Déjame decirte que aunque todavía falta un poquito para la Navidad, siempre es bueno hablar de regalos y de deseos. Así que después del VIP necesito que me digas tu nombre y de dónde eres. Así sabré quién me estará dejando el mensaje. Y además cuéntame qué juguetes o regalos tienes en mente para esta Navidad. Estoy ansioso por saberlo. ¡Felices preparativos navideños y gracias por llamarme! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!